El papel de Victorino Mora en la novela Victorinos, Mauricio Uffman ha transformado su apariencia de galán a una de chico malo. Nunca he marcado por una profecía. Mira, yo creo que Victorino Mora no es ni bueno ni malo, es simplemente un ser humano circunstancial. ¡Victorino! Que como han visto, nació y creció en un ambiente como fuerte, hostil. ¡Cuidado señor, no me caso! Pero ese ambiente solo lo vive cuando interpreta a el personaje. Su vida real es muy diferente. El amor está en este momento en Colombia. Claro, el amor está en Colombia, el amor de pareja, pero el amor de padre está en México. Entonces es ahí como difícil porque estoy trabajando acá, estoy rico porque estoy con Adriana, pero también extraño mucho a mi hija. Su novia es la actriz colombiana Adriana Campos. ¿Cómo surgió la relación con Adriana? No, surgió así, fue como un amor a primera vista. Ay, es un hombre detallista y muy humano sobre todo. Yo creo que eso fue lo que me enamoró de él y su corazón, es maravilloso. Hace más de una década se realizó Victorinos, la original. Y curiosamente, ¿quién es el director en este momento de la telenovela, Ramiro Menezes, hacía tu personaje? Sí, sí, hacía Victorino Moya y yo en este personaje me llamo Victorino Mora, lo cual de historia a historia ha cambiado mucho. Pero digamos que yo creo que Ramiro como director está conservando como mucho de la esencia y del espíritu que tenía ese proyecto. Aunque Ramiro Menezes conoce el personaje a la perfección, no le impone a Mauricio cómo interpretarlo. Mauricio es Mauricio y no estamos hablando de un actor que le está proponiendo a otro actor. Yo tengo que deligar las cosas para que Mauricio haga el papel que él puede interpretar y el que él siente que debe interpretar. Mauricio me contó que prefiere no ver las escenas de la primera versión de la novela. Porque eso ya interfiere con el trabajo auténtico del actor. Entonces prefiero, ya a lo mejor después cuando acabe este proyecto a lo mejor lo veo a ver qué tal. Bueno, entonces si ves esta nota vas a ver las escenas. Bueno, perfecto. Mariana Rodríguez, Telemundo.